¡Si súper preciazos quieres, venir a Merco debes! Producto Lácteo La Luz de 900 mililitros a 10.99 Galletas Marías Gamesa de 510 gramos a 25.99 Detergente en polvo Hace Naturals de 800 gramos a 17.99 E Higiénico Premier de 225 hojas con 6 a 19.99 ¡Por eso! ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco! ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102 ¡Adiós!